del 2021, el punto número uno es la lista de asistencia y verificación del coro, el punto número dos es la autorización de las peticiones presentadas en esta reunión, el punto número tres es punta de aclaraciones de las licitaciones ADQ-LPL-001-2021 para la compra de plantas para los vehículos oficiales de la dependencia de aso público, desarrollo urbano y obra pública, así como la propuesta anexa del resto de los vehículos oficiales del gobierno municipal de Patricio de Morelos a Lisboa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, está perfecto ahí. De quién no va a sacar a la distancia. Punto número cuatro son muchos varios, y punto número cinco es clausula, estamos de acuerdo Perfecto, pues continuamos. Perfecto, entonces, Riquidora, podemos dar inicio, puede dar la bienvenida al inicio a la primera licitación. Ya están los proveedores aquí acompañándonos. Perfecto. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días y bienvenidos. Muy bien, comentarles, contamos con la presencia de dos proveedores, uno es Adian Llantas de SADCB, viene con su representante que es el señor Rubén Enrique López Gamboa, bienvenido. Y también nos acompaña la empresa Tair Express de SADCB con su representante que es Jaime Franco Santillá, bienvenido. Gracias. Y comentarles que tenemos seis preguntas de dos empresas que nos cierran llegar las preguntas en tiempo y forma por correo electrónico, a lo cual vamos a dar lectura y contestación a cada una de ellas. Bueno, vamos a iniciar conforme llegaron, por parte de la empresa Radial Llantas, SAPI de SADCB, llegaron tres preguntas. La primera pregunta es, la fecha de cadenización de los puntos 3, 4, 5 y 6 están estipulados con el mes de enero, debiendo ser con el mes de febrero, ¿es correcta la presentación? La respuesta es, la respuesta es correcta. La pregunta número 2. En el 3, contenido de la propuesta se menciona, ¿es obligatorio presentar la propuesta en carpeta de tres argollas o se puede presentar en sobre? Porque el DEI menciona que se desechará cualquiera de las propuestas que no cumplan con estos requisitos. La respuesta es, debe apegarse a las bases de la presente licitación, que viene siendo en carpeta de tres argollas y adentro del sobre cada una de las propuestas. La pregunta número 3. La entrega sería en un solo domicilio o en varios domicilios. Lo anterior, con la finalidad de poder ofrecer valores agregados. La respuesta es, la entrega será en el domicilio Monte Olivo número 300, en la colonia Sierra Hermosa, en el municipio de Patlán de Morelos, Caribe. Por parte de la empresa Tire Cars México, SAPI, también llegaron tres preguntas. La primera pregunta es, con relación a las bases de la presente licitación, numeral 3, publicación de la convocatoria, punto 1, solito a la convocante se aclare si las fechas del evento corresponden al mes de febrero de 2021. La respuesta es, correcto, corresponden al mes de febrero. La pregunta número 2. Con relación a las bases de la presente licitación, numeral X, inciso primero, propuesta económica, solito se me informe si deberá presentar una sola propuesta para las partidas cotizadas. La respuesta es, se puede cotizar un máximo de tres propuestas. La pregunta número 3. Con relación al anexo 1 de las bases para la presente licitación, la convocante requiere llantas medida 225-70-RIN-17, las cuales actualmente están fuera de producción, solito se me informe si se podrá cotizar las llantas medidas 225-75-RIN-17, la cual es técnicamente viable para sustituir las llantas requeridas sin que se afecte la garantía y el desempeño de las llantas en condiciones normales de operación. La respuesta es, no se tiene problema con la medida de llantas que propone el proveedor. Serían las seis preguntas que llegaron y son sus contestaciones. Entonces, si les gusta, les esperamos un momentito mientras adelantamos la acta y se los pasamos. Sí. Muchas gracias. El acta de la Junta Aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LPL-001-2021 para la compra de llantas para los vehículos oficiales de las dependencias de aseo público y desarrollo urbano y horas públicas, así como la propuesta mesa del resto de vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 11 horas con 17 minutos del día 2 de febrero del año 2021 en la sala y junta de la Dirección de Produría de Tepatlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Tepatlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras, Bienes y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, se divisió a la Junta de Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ-LPD-001-2021 para la compra de llantas para los vehículos oficiales de las dependencias de aseo público y desarrollo urbano y obras públicas, así como la propuesta anexa del resto de vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco, estando presente y enlazados los servidores públicos e integrantes del Comité, del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio de Tepatlán de Ingenieros Civiles de Jalisco, ACE, y el licenciado de Contralidad Pública, Espridión Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, y el licenciado Fernando Plasencia Ññiga, director de Provería Municipal, así como invitados la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, y el licenciado Osvaldo López Caurig, jefe del taller municipal con María Recliente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Plasencia, y para la lectura de las preguntas de las empresas interesadas, enviaron a través del correo electrónico, y que, de conformidad con lo señalado en las bases del apartado de la Junta de Aclaratorios, inciso F, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato del anexo 2 establecidas en la presente convocatoria, o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico, así mismo como se estableció en las obligaciones de los participantes, primer punto, del anexo 1 que cita. Todo participante deberá estar presente en el recorrido que se dará por el Sistema de Gobierno Municipal, dependiendo de un momento de la lista, aquí viene más, recorrido. Aquí viene más, vamos a quitarle, pero deberá estar presente en el recorrido que se dará por CITES del Gobierno Municipal, dependiendo de un momento de la lista del sistema. Para conocer el alcance de los trabajos de los cuales están en la lista, será en carácter obligatorio. Perdón, vamos a corregir una parte que se nos quedó de la dictación pasada. Esa parte se corrige. Y vamos a dar inicio por las preguntas, que por parte de la empresa Radial Yalta Zappi SDCB, la primera pregunta fue, ¿la fecha de calificación en los puntos 3, 4, 5 y 6 están estipuladas por mes de enero debiendo ser como mes de febrero? ¿Es correcta la apreciación? La respuesta es correcta. Ya se encuentran publicadas con la fecha correcta en la página www.teraclan.gov.mx desde el día viernes 29 de enero del 2021. La pregunta número 2. En el tercer contenido de la propuesta se menciona, ¿es obligatorio presentar las propuestas en carpeta de tres argollas o se puede presentar en sobres? Porque el D menciona que se desechará cualquier propuesta que no cumpla con estos requisitos. La respuesta debe apegarse a las bases de la presente licitación. La pregunta número 3. ¿La entrega sería en un solo domicilio o en barrio? Lo anterior con la finalidad de poder ofrecer varios valores agregados. La respuesta es, ¿la entrega será en el domicilio Monte Olivo, número 300, en la colonia Sierra Hermosa, en el municipio de Pertlán de Morelos, Jalisco? Por parte de la empresa Tirecars México S.A.D.C.B., hubo tres preguntas. La primera es, pregunta número 2. Con relación a las bases de la presente licitación, número 3, publicación de la convocatoria, punto 1, solicitamos a la convocante si aclare si las fechas del evento corresponden al mes de febrero de 2021. La respuesta es, es correcto, corresponden al mes de febrero. La pregunta número 2. Con relación a las bases de la presente licitación, número X, insisto 1, la propuesta económica, solicito que me informe si se deberá presentar una sola propuesta para la partida cotizada. La respuesta es, sí pueden ser varias las propuestas, máximo 3. La pregunta número 3. Con relación a la ley, número 1, de las bases para la presente licitación, la convocante requiere llantas medidas 225-70-17, las cuales actualmente están fuera de producción, ahorita se me importa, podrán cotizar llantas medidas 225-75-17, las cuales técnicamente viables para sustituir a la llanta requerida, sin que afecte la garantía y el desempeño de las llantas en condiciones normales de operación. La respuesta es, no se tiene problemas con las medidas de llantas que propone el proveedor. Y siendo las 11 horas con 26 minutos del día, se dio por terminar la Junta de Declaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la edificación pública local, ADQ, diagonal LPL, diagonal 001, diagonal 2021, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 9 de febrero del año en curso, en punto de las 11 horas, en instalaciones de la sala de puntas ubicadas en la avenida Matamoros, número 814 local, 7 colones, centro de Tocatlán, Morelos, Jalisco. ¿Alguna observación al acta ya modificando la parte que leímos? ¿No? ¿Perfecto? Dejen nomás que hagan las modificaciones y pasamos ahorita a la firma. Bueno, vamos a pasar ahorita con la firma de los que estamos ahorita presentes y posteriormente se lo estamos llevando a ustedes para que lo firmen. ¿Se lo paso a la firma? Sí. ¿Se lo paso a la firma? Sí. ¿Se lo paso a la firma? ¿Se lo paso a la firma? Ajá. ¿Se lo paso a la firma? ¿Se lo paso a la firma? ¿Se lo paso a la firma? Sí. ¿Se lo paso a la firma? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Gracias, gracias.